El matrimonio que está dando de qué hablar este verano, como no, es el de Beyoncé y Jay-Z. Los constantes rumores de que su matrimonio ya ha hecho aguas por las supuestas infidelidades de Jay-Z siguen estando presentes. Incluso ya se habla de que el final de la relación será cuando la cantante de Single Ladies y el rapero finalicen la gira conjunta que ambos están llevando a cabo durante este verano. Tal y como informa Hollywood Life, si la pareja se llegase a separar, la cuantiosa fortuna amasada por el matrimonio tendría que ser repartida, cerca de al menos un billón de dólares. Sin embargo, la cantante sigue acallando estas voces que ya dan por hecho de que ella y su marido acabarán por separarse. Esta fotografía donde aparece el rapero Jay-Z y la hija que tienen en común Blue Ivy intenta poner un parche a toda esa información de su matrimonio. Y para reafirmar que su matrimonio sigue en pie y más fuerte que nunca, los dos artistas no dudaron en acudir a una lujosa suite del Hotel St. Regis en San Francisco este pasado 5 de agosto, para pasar la noche después del concierto que ofrecieron en la ciudad. Han sido muchos los medios norteamericanos los que han estado informando que la pareja podría haber estado separado durante la gira, intentando evitarse el uno con el otro.